¡Hola mis amores! El día de hoy estoy completamente sin maquillaje porque hace dos meses que Tati o Mortera Makeup como está aquí en YouTube me taggeó en un tag. Suena muy estúpido. Así que hoy les voy a compartir cuáles son mis reglas de maquillaje, cuándo rompo las reglas del maquillaje universal y todo eso. Así que sin más preámbulo, ¡vamos a empezar! ¡Vamos a empezar! Si tienes de cremas, maquillaje y cosas así, pues la verdad soy una tacaña horrible. Entonces utilizo esta crema que es de Nivea, pero lo que me encanta es este contorno de ojos de la marca Ana María. Se llama Contorno de Ojos con Caléndula Multibeneficio 5 en 1. Es buenísimo. O sea, me hidrata de una forma los ojos. Espectacular. Y aquí viene la primera regla que voy a romper, que es más o menos un tipsito. Y es que si ustedes tienen un evento y van a usar un labial mate, no está muy bien que se preparen los labios con un bálsamo labial porque la grasita va a hacer que no les dure, pero se pueden preparar los labios con el contorno de ojos. Y encima se ponen el labial mate y eso no les va a cambiar la fórmula del labial porque se absorbe súper rápido. Pero como yo no tengo un evento, sí me voy a poner bálsamo. Y así mis labios van a quedar súper bonitos y súper suaves porque son lo que hago al final. Y mis amores, yo en clase siempre les digo que tienen que hacerse los ojos y luego la piel. Eso si ustedes apenas están aprendiendo, porque si la sombra se les cae se les va a ver un manchón terrible. Pero personalmente la regla que rompo es la misma regla que doy porque yo no puedo empezar por los ojos. O sea, desde que aprendí a maquillarme, cuando apenas estaba aprendiendo sí empezaba por ahí, pero desde que aprendí a maquillarme primero necesito tener un lienzo preparado y luego ya me puedo ir a los ojos. Así que aquí les tengo el segundo tip y es usar primer de ojos en las ojeras. No me acuerdo quién me dio este tip, la verdad, pero esto hace que mi corrector dure un montón y que aparte no se me meta tanto en las arruguitas. Y obviamente también me pongo primer de ojos donde se supone que debería ir. ¿No les pasa que ya están sentaditas haciéndose el maquillaje y no fueron a mojar la esponja? Esponjita exitosamente mojada. Lo siguiente que hago es esconder mi piercing dentro de la nariz porque no quiero que se me embarre de base y cosas así. Y voy a tomar ahora un poquitito de mi prebase que es la de Ame. Y esta la utilizo en muy poquita cantidad, solamente en esta parte de aquí donde tengo los poros súper súper gigantes y... gigante. Y después agarro otro poquitito y la pongo de arriba hacia abajo y como haciendo círculos para que se meta de verdad en los poros y presiono un poquitito. Y así siento que queda súper lisita la piel en esa parte y no me queda como súper texturizada. Y ahora me voy con la base que es esta de Vogue que ustedes saben que me encanta. Y de verdad no tengo ningún tip adicional o algún tipo de regla, solamente que me la aplico con la esponjita y ya. No sé si esto cuenta como parte de mis reglas, pero siempre distribuyo la base hacia la parte del cuello. Para que no se me vea así como la división de donde empieza la base y donde termina, que eso no me gusta para nada. Y hablando del corrector voy a aplicarme este de Vogue que ustedes saben que me encanta, es el Resist, me fascina. Es un poquito pesado para algunas chicas que les gustan las cosas como más naturalitas, pero para mí es absolutamente perfecto. Y lo que yo hago es aplicar la cantidad necesaria solo en los huequitos y en el caso que tengo un barro así súper increíblemente espectacular también, pero de resto hasta ahí. Y mis polvos favoritos actualmente son estos, los RCMA No Color Powder, pero estoy probando otros polvos en comparación con este a ver si le encuentro un dupe colombiano que sea así de bueno. Y antes de sellar paso la esponjita por cada ojo, o sea, paso la esponjita y sello con polvo y luego paso la esponjita y sello con polvo. Y así me aseguro de que no estoy sellando ninguna ruguita porque no aguanta sellar una ruguita porque se nos queda todo el día. Y después de pasarlo por la parte de arriba vuelvo con la esponjita que está húmeda y le doy unos toquecitos. Porque no quiero que esto me quede completamente seco porque siento que si está súper súper seco las sombras no se van a pegar bien. Voy a aplicar un poquito más de esos polvos en los costaditos de la nariz y también voy a aplicar un poquito de polvos traslucidos en esta rayita de aquí porque me ha salido una ruguita y ahí se me mete toda la base. Y la verdad es que no me gusta utilizar polvo traslúcido en ninguna otra parte de mi cara. Siento que cuando la base no se siente excesivamente pegajosa no lo necesito porque me gusta mantener este brillito y no verme completamente mate. Y voy a utilizar este polvito que es el polvo... polvo. Y voy a utilizar este polvito que es el número 6 de Bardot. Estos polvitos se llaman Satin Finish. La pachurro aquí y hago este movimiento como para que se enmarque un poquito más mi pómulo. Ahorita parece que me apliqué un montón pero luego lo vamos a difuminar. Y luego me quito los pelitos que haya por aquí y lo paso por la frente, como por los lados de la frente. No me pongo mucho en la parte de arriba porque como mi cara es redonda quiero que se vea un poquito más alargada. Y si pongo oscuridad acá como que la achato. Y como ya no tengo nada lo paso así a lo loco para que me difumine muy bien esas orillitas. Y con la esponjita sin nada de producto adicional vuelvo a pasar por ese pedacito como para pulirlo y que se vea una rayita más marcada. Y finalmente voy a tomar una gotita de contorno y lo voy a poner a los lados de la nariz. No para que se me vea la nariz más delgada sino porque todo el color de alrededor está como bronceadito y café y ajá. Y en la nariz no tengo nada entonces me echo un poquitito y lo difumino como por toda la nariz. Y ven que queda más oscurita pero no sé, siento que se ve más natural. Y si me exageré agarro la esponjita que de verdad es mi mejor amiga y la paso por encima de la nariz. Lo siguiente que hago y esto es un truco que aprendí investigando para el trabajo que tenía en Crica. Agarro el rubor y lo voy a aplicar tanto en las mejillas como en la nariz. Yo no me imaginaba ponerme rubor en la nariz la verdad porque se me hacía medio raro. Pero desde que lo hago me gusta muchísimo el efecto que da porque siento que uno se ve como más juvenil, más no sé, más sensualona. Y voy a agarrar un poquito y lo voy a pasar por la mitad de la nariz. No en toda la nariz sino como aquí. Creo que más cerquita alcanzan a ver dónde puse el rubor y siento que se ve tan natural y tan precioso. Y vean que como no sellé todavía no he perdido la luminosidad de la piel. Entonces eso me gusta hacer y como por ochentava, ¿ves? Se dice ochentava, no sé. Me paso la esponjita porque quiero que todo quede supremamente difuminado. Y los iluminadores que combino son estos dos. Este de la marca Tonos, no les tengo todavía una reseña pero aquí van a ver que me encanta. Y este de la marca Caprica que creo que de este tenemos reseña. Creo que sí. Y voy a empezar con el de Tonos que como pueden ver es muy similar a mi color de piel. No sé si alcanzan a ver ahí que es bastante oscuro. O sea que este en la nariz no lo puedo usar porque se me ve muy oscuro. Pero sí me encanta cómo se ve aquí en los pómulos y en la parte de la ceja. O sea, yo me lo pongo como en toda la parte de arriba de la ceja haciendo como una C aquí. Y luego volteo la brocha donde no tengo más producto y empiezo a difuminar las orillitas de ese iluminador. Porque no quiero que se vea dónde empieza el iluminador y dónde termina. Y vuelvo con la esponjita y difumino solo los bordes. No por todo el iluminador, sino los bordecitos. Y ahora sí, le vamos a aumentar a esta vaina la potencia con el iluminador de Caprica. Y lo voy a poner en las partes más altas de mi rostro. Y lo voy a concentrar solo ahí. O sea, no me lo voy a llevar a todas partes donde me puse el de Tonos. Sino un poquitito aquí y un poquitito en la parte más alta de la ceja. Y lo dejo hasta ahí. Y agarro una combinación del dorado con el rosado para ponérmelo en la nariz y en la parte de arriba de los labios. Que siento que se ve súper bonito. Y el iluminador en la parte de la nariz lo traigo casi que hasta la mitad de las cejas. Y vuelvo a pasar con la esponjita y lo difumino en la parte de la nariz nada más. No difumino el del labio porque este me gusta que se vea así súper potente. Y descargo todo el exceso de iluminador que tengo aquí y lo pongo en el mentón. Y como una intensa paso a la esponjita. A la hora de empezar en los ojos yo utilizo un montón de veces el encrespador. Y lo que hago entonces es empezar desde la raíz de la pestaña y encrespar. Y después moverme un poquito más hacia adelante como un milímetro más y volver a encrespar. Volver a moverme otro milímetro y volver a encrespar. Volver a moverme otro milímetro más afuera y volver a encrespar. Y así hasta llegar a la punta de las pestañas. Y eso hace que queden como en forma de curva y no en forma de L y que queden así súper paradas. Sino que siento que se ven más naturales. Y para los ojos voy a estar utilizando esta paleta que es de la marca Caprica y me encanta. Y este va a ser el regalito de las chicas que se matriculen en el taller del sábado. Así que si no te has matriculado te dejo el link en el primer... ¿Qué? En la primera parte de la cajita de descripción. Y por aquí en algún lado de la pantalla. Otra de mis reglas del maquillaje es al tomar producto en la brocha siempre golpearlo contra una superficie. Ya sea mi dedo, el espejo, lo que sea. Pero siempre tengo que quitar el exceso antes de irme a aplicarlo en el ojo. Porque si no siento que me voy a hacer una bola completa y un manchón en toda la cara. Porque como vieron me aplico primero la base y luego el resto. Entonces si no quito el exceso de las sombras probablemente me vaya a manchar. Lo único que hago en los dos ojos a la vez es el color de transición. O sea, este primer color lo hago en los dos ojos a la vez. Y de ahí en adelante utilizo solamente un ojo y luego replico todo en el otro ojo. Y aquí les quiero ser muy sincera. Y es que yo no les recomiendo que hagan eso porque siempre me quedan los ojos muy asimétricos. Siento que me queda un ojo más potente que el otro, un ojo más pintado que el otro. Y no es algo que pueda ver como en la comparativa. Sino que sería más fácil si yo me maquillara los dos ojos a la vez. Pero pues así fue como aprendí. La verdad es que no me he podido quitar esa costumbre y lo he intentado. Y otra cosita que hago es siempre volver con un pincel que no tiene nada de color. Se ve manchado porque lo he usado un montón y todavía no lo he lavado. Pero no tiene nada de color y paso a difuminar. Este es mi pincel de difuminar, no de aplicar color en sí. Y con este borro las orillitas para poder seguir construyendo con los otros pinceles el color un poquito más oscuro. Pero que siempre se vea bien difuminado. Y listo, ya que tengo mi ojo maquillado, voy a tomar ahora una sombrita que sea supremamente brillante. Esto es algo que a mí me encanta hacer y es aplicar un pop de brillo súper potente en la parte del lagrimal y en la parte de abajo del ojo. No me había puesto a analizar las cosas que hago, cuáles son las reglas de mi maquillaje. Pero me he dado cuenta que esta parte yo siempre la dejo sin sombra o casi siempre la dejo sin sombra. Para mí es más importante tener color en el lagrimal y aquí en la parte de abajo que tener color como en la parte de aquí. Y me gusta enfatizar muchísimo la parte de las orillas para que los ojos se me vean más alargaditos. Y ya lo último que hago es utilizar un poquitito de sombra en la parte de abajo de los ojos y esto sí lo hago al mismo tiempo. Y aunque el delineador me ponga a llorosear los ojos cuando me lo aplico, me pongo delineador blanco. Este no es blanco, es como un rosado súper pálido en la parte de adentro de la línea del agua de abajo y siento que mis ojos se ven así como mucho más grandes. Voy a hacer las cejas y eso sí no se los voy a compartir en este video porque tengo como 800 videos de cómo hacerme las cejas. Y ahora sí voy a terminar con los labios y lo que hago aquí la verdad no tiene mucha ciencia. Utilizo una combinación de un labial, este es Lía que me fascina. Este es otro de los regalitos del taller, ahí les dejo la noticia. Nos los está regalando Ame de hecho. Las chicas de Ame me contactaron para decirme si quería regalitos para las chicas que fueron al taller y yo les dije que sí. Y están mandando 12 labiales Lía, ahí les dejo el dato. Y también voy a utilizarlo en combinación con este gloss que es uno de color pop que se llama A-Boo. Les voy a poner el nombre por aquí y pues ya se ve horrible pero es espectacular este gloss porque la fórmula que tiene no es pegachenta. O sea, no se te quedan los labios así como todos. Y la verdad es mi única técnica a la hora de aplicar el labial es salirme un montón en la parte del labio de arriba como para equilibrar el labio de arriba y el labio de abajo y ya. Y lo último que hago con los labios es quitarle la B, o sea, hacer que la V de la mitad de los labios se convierta más como en una U que en una B. No me gusta tanto que quede como de puntica, es algo que he ensayado últimamente y me ha gustado un montón. Y mis amores, este es el resultado de mi carita. Esto es más o menos lo que hago todos los días, si es que me voy a maquillar porque no me maquillo todos los días. Y quiero etiquetar en este tag a J. Lynch, creo que quedaría increíble lo que él haga, yo estoy muriéndome de la curiosidad. A Elena Riot que hace cosas espectacularmente divinas. Y a Daniela Sánchez que ustedes saben que me encanta verla en YouTube, es una de mis youtubers favoritas. Así que los etiqueto a ustedes tres y moro por ver lo que ustedes hagan. Y si ustedes quieren etiquetar a alguien porque su forma de rostro o su color de piel o su tipo de piel se parece a la de ustedes y quieren saber cuáles son sus reglas, etiquétenlo también por aquí en los comentarios. Recuerden que las amo con todo mi corazón y nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!